Buenas tardes con todas, todos y todes. Agradecer a los organizadores de este taller por la invitación y poner nuestro granito de arena en estos espacios. Mi nombre es Fidelia Suárez, soy trabajadora sexual. Desde nuestra posición como mujeres trabajadoras sexuales, respetamos a las personas que nos desean llamar prostitutas, putas, zorras, rameras. En mi cuerpo mando yo, en mi cuerpo decido yo. Nuestra lucha inicia con un grupo de compañeras en frontera con el vecino país, Ecuador. Nacimos en Ipiales, Nariño, un grupo de 50 mujeres trabajadoras sexuales que decidimos unirnos para poder ser escuchadas ante los diferentes espacios de toma de decisiones. El ejercer nosotras el trabajo sexual no nos hace diferentes a las demás mujeres. siempre trabajamos en conjunto, no venimos a criticar, no venimos a imponer, queremos articular trabajos con el resto de la sociedad civil como parte de ellas que somos. Es preocupante la situación en el país cuando existen entes gubernamentales ONGs que, desde mi pensar y desde mi opinión personal, les llamo los buitres encima de nuestros presupuestos. Nosotras nos hemos formado y legalizado en el país como una organización nacional de mujeres trabajadoras sexuales para mujeres trabajadoras sexuales. No queremos que nos traten de víctimas para poder vivir a costillas nuestras, para poder lucrar los presupuestos que hay para las poblaciones que hoy en día las catalogan como vulnerables. Porque nadie es vulnerable, siempre lo digo, mi madre en embarazo, en su barriga, nunca apareció la palabra vulnerabilidad. Somos vulnerables para aquellos que lo creen conveniente y pueden sacar su lucro personal y económico y vivir bien y decir, trabajamos para las víctimas de las mujeres en situación de prostitución. No hablamos de prostitución porque la palabra prostitución para nosotros es la víctima, la pobrecita y si ustedes, los entes gubernamentales, las iglesias y sus diferentes opiniones supieran que nosotras, las personas, tanto hombres y mujeres que ejercemos el trabajo sexual, tenemos el coraje más tenaz para ejercer este trabajo. Soy trabajadora sexual, no soy víctima de nadie, ni tampoco soy víctima de mi trabajo. Lo elegí como una opción económica para el sustento de mi familia, sacar adelante a mis hijos y de mí misma. No le debo nada a nadie, no le debo nada al Estado, el Estado sí nos debe mucho a nosotras las personas que ejercemos el trabajo sexual, nos debe la responsabilidad a nuestras necesidades y problemáticas. Los que dicen y las que dicen trabajar para nosotras no son sino los buitres encima de los presupuestos y la lucha que nosotras llevamos en el reconocimiento del trabajo sexual, hoy en día formando parte de la red latinoamericana y del Caribe de mujeres que ejercemos el trabajo sexual, nos da un posicionamiento y un empoderamiento y un empoderamiento de nuestros derechos para habernos sentado con el secretario general de la OEA, el doctor Insulza, en sentarnos también con Geisel, es la gerente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos en donde entregamos un documento donde tiene que hablarse de trabajo sexual. La palabra prostitución existe hace muchos años y esa palabra la utilizan aquellos y aquellas que buscan beneficio y lucro económico. no somos víctimas, somos mujeres trabajadoras y hombres trabajadores sensuales. En mi cuerpo mando yo, en mi cuerpo decido yo. No necesito que la Iglesia, no necesito que el ente gubernamental, no necesito que la ONG decida por mí, ni trabaje por mí. O son ellos los que están en los establecimientos, o son ellos y ellas las que se paran en las esquinas utilizando las calles para ejercer el trabajo sexual. Es triste, no para nosotras, sino para los mismos entes gubernamentales como la Oficina de Integración Social y el programa de adultez, decir en la radio, decir en los medios de televisión, ¿por qué no se miran primero en un espejo y qué clase de educación es la que necesitamos aprender los malos hábitos? Que cuando están detrás de los cargos, eso es lo que aprenden más de un resto de personas. Hablamos de trabajo digno, el trabajo es digno, digno y muy digno es nuestro trabajo sexual. Indigna son las condiciones donde prestamos estos servicios. Indigna son las condiciones en donde la fuerza pública quiere imponer en complicidad con la Oficina de Integración Social. En imponernos el dichoso Código de Policía para solo beneficio de ellos. El dichoso Código de Policía habla sobre manual de convivencia. Si hablamos de manual de convivencia, tendremos que comenzar desde la Presidencia. Porque nosotras, las trabajadoras y trabajadores sexuales, no somos la diferencia, ni somos el problema, somos la solución. Nosotras, las personas que ejercemos trabajo sexual, exigimos la legalidad de este para minimizar la trata de personas, la explotación sexual infantil. Hablamos de gobierno, hablamos de planes de trabajo, lástima que ciertos representantes de algunas entidades gubernamentales se hayan ido. Y es la mala educación que quieren imponernos también. Quieren ser escuchados y no escuchar a quienes en realidad vivimos nuestras necesidades y problemáticas. Nosotras, nosotras que nos ponemos los sacones y la minifalda. Quien no ejerce trabajo sexual no tiene por qué venir a hablar por nosotras, ni tiene por qué venir a formar planes de trabajo a favor de nosotras. Somos nosotras quienes somos el eje principal en la construcción de nuestros planes para beneficio de nuestra población. Respetamos a aquellos que tengan su ideología para que respeten la nuestra. Cuando hablamos de mujeres, respetamos la orientación sexual de nuestros compañeros que ejercen trabajo sexual. No discriminamos, no estigmatizamos, ampliamos la cobertura de nuestra población para el reconocimiento de nuestro trabajo. ¿Por qué no denuncian? ¿Por qué hoy sí denunciamos nosotras? Soy trabajadora sexual. Fui, soy y seguiré siendo aquí y en cualquier parte del mundo. Me siento orgullosa de ser trabajadora sexual. No tejo. Nunca me gustó tejer. Duré un año para hacer una mochila. Imagínense si mi familia tuviera que sostenerse con esto que dicen que es el beneficio y es ir al cielo. Nosotras estamos ya sentadas donde San Pedro negociando el derecho al reconocimiento del trabajo sexual. Los demonios vestidos de ángel no tienen por qué venir a escribirnos qué tenemos que decir. Tienen que hacer ellos un acto de conciencia, mirarse en un espejo a ver por qué hablamos de trabajo sexual. Y no reconocerlo por quererlo radical. No. Nosotras lo decidimos con consentimiento propio. Somos mujeres mayores de edad. En mi cuerpo mando yo, en mi cuerpo decido yo. Los buitres, así los llamo y los sigo llamando en este espacio y en cualquier parte del mundo donde estamos llevando nuestra voz. Porque no se les puede catalogar de otra manera sino buitres. Porque en vez de imponer un tal código de policía, no se preocupan por nosotras las compañeras mayores de 70 años que todavía están en las calles ejerciendo trabajo sexual porque en los establecimientos ya no nos reciben después que cumplamos los 30 años. Y si estamos gorditas como estoy hoy, sí que menos nos reciben. Hace más de 20 años he hecho trabajo sexual. No me avergüenzo. En mi cuerpo es mi herramienta de trabajo. No le pido permiso a nadie para ejercer mi trabajo. En vez de criticar como la doble moral de la sociedad que nos utiliza y nos musla a la vez, ¿por qué no aportamos el granito de arena para acabar con tanta explotación, con tanta mafia que hay en el país? La explotación que vivimos por parte de las entidades de salud a nivel país. Más de uno de los presentes que están aquí desconocen que nosotras somos implotadas por las secretarías y los centros de salud en los diferentes departamentos de nuestro país. Nos ven como un virus infeccioso. Nos ven solamente como genitales, solo nuestra vagina. Para la toma de exámenes, una prueba de VIH, una serología, un frotis vaginal, el frotis cada 15 días, serología y VIH cada tres meses con costos de 70.000 pesos. Existe un artículo en 1543 del año 1997. ¿Qué pasa con el artículo en nuestra población? ¿Es que acaso somos nosotras el virus andante? El cliente, la mujer del cliente, los hijos de los clientes, no están expuestos también a esta infección. Todo ser humano está expuesto a esta infección. No solo las personas que deseemos trabajo sexual. Es triste para nosotras que compañeras se dejen manosear por tristes 300.000 pesos y construyen proyectos de 100 y 200 millones de pesos y a ellas las utilizan para decir pobrecitas las estamos reivindicando, las estamos dignificando. El trabajo es digno. Indigna es aquella persona que nos está utilizando y está lucrándose económicamente. Nosotras somos mujeres sujetas de derechos. Para nosotras, y quiero recalcarles que las compañeras feministas, algunas no hemos podido llegar, pero ya la red latinoamericana y del Caribe de mujeres trabajadoras sexuales, hemos alcanzado a sensibilizar a cierta población feminista en donde estamos participando con ellas, apoyándonos en procesos. Hemos sido invitadas a sus foros desde 2011 y este año estaremos en Perú. En el año 2011 fue aquí en Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué? Ellas son mujeres. ¿Y nosotras qué somos? ¿Es que el ejercer el trabajo sexual me quita lo femenina? ¿Me quita mi género? ¿Me quita mi sexo? Bueno, cuando por primera vez estuve sentada el 22 de mayo de 2013, fuimos invitada por la senadora Gloria Inés Ramírez para participar y dar una opinión respecto al proyecto de ley 069 que llevaba el senador Armando Benedetti. Y, lastimosamente, se murió la senadora Gilma Jiménez. Participamos ese día una compañera trans, Diana Navarro, en donde manifiesta y sale en representación de su población, si no consulto el proyecto con mi población, si no lo socializo, no tengo por qué venir a representar a toda una población que vive más el estímulo y la discriminación más que nosotras las mujeres biológicas, que deseemos el trabajo sexual. Estuvo presente la monja Oferia, cada quien aportando su granito de arena. Parece que cuando una trabajadora sexual como yo, Fidelia Suárez, hace su intervención, muestra la realidad que vivimos nosotras. ¿Cómo somos explotadas? Porque no sabemos quién nos explota más. Si los dueños de establecimiento, la Secretaría de Salud, la Fuerza Pública, la Policía, se ha convertido en el máximo enemigo de las personas que ejercemos trabajo sexual, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Hablamos de trabajadoras sexuales. Nosotras estamos realizando recorridos a nivel nacional. y se está presentando un nivel parcial de trabajadoras y trabajadores sexuales. Y analizamos la situación que dentro de un año o dos años habrán más compañeros trabajadoras sexuales que trabajadoras. es preocupante porque resulta que estamos viviendo una situación los que no salen del clóset. Y son los grandes políticos los que se divierten a puertas cerradas que después son manipulados para no cerrar establecimientos donde hay explotación sexual infantil, donde existe la raza de personas. Entonces, como estos grandes tienen las oportunidades de hacer y deshacer detrás de las puertas, algunos desconocen que son grabados cuando quieren exigir y pisotear a la población uno de los máximos explotadores saca su herramienta de poder para decir no me lo pueden sellar porque aquí está esto, tú eres esto. Nosotras como mujeres trabajadoras sexuales nuestro trabajo no es ilegal, tampoco está reconocido legalmente, pero si no hablamos de trabajo no podemos exigir derechos como cualquier trabajador en el país. Si no tomamos la iniciativa como mujeres que ejercemos trabajo sexual en mi cuerpo mando yo, en mi cuerpo decido yo. A mí la Iglesia no me viene a imponer el precio de mi cuerpo por el servicio que presto. A mí el ente gubernamental no me está asegurando el espacio donde estoy ejerciendo mi trabajo. Porque se preocupan como buitres por los presupuestos y no se preocupan porque nosotras como parte de la ciudad, como parte de ciudadanas colombianas necesitamos una salud integral nosotras y nuestra familia. Nosotras no somos dignas de lástima, somos mujeres que con consentimiento propio ejercemos un trabajo. no queremos siempre respetamos la opinión de cualquier ente para que se nos respete no que se nos venga a pisotear como lo han hecho algunos representantes de la Oficina de la Mujer como lo han hecho algunos representantes de la Oficina de Integración Social como lo han hecho las fuerzas públicas aquellos agentes que dicen dame tu código de policía si no, no trabajas el dichoso código de policía que impone más que nuestra cédula de identidad en el país nos obligan a estar 24 horas no hablan de manual de convivencia sino de prevención de cómo irle a colocar el condón al cliente de cómo irme a prevenir de una infección de transmisión sexual de cómo tengo que irme a tomar mis exámenes porque soy el virus andante y por qué estos entes no se los toman ellos primero si me quiero me protejo no es necesario que nos obliguen nosotras queremos nuestro cuerpo y nos respetamos el ejercer el trabajo sexual ha permitido que nosotras tengamos un reconocimiento ante la ONU estamos debatiendo ante OIT la organización internacional del trabajo en donde quiere mezclar trabajo sexual y trata siempre hacemos la diferencia la trata la puede vivir cualquier persona sin necesidad de ejercer trabajo sexual cuando se habla de trabajo sexual es con consentimiento propio la palabra prostitución la utilizan para victimizar aquellas compañeras que les dicen te doy un mercado asiste a esta reunión asiste a este debate y di esto habla esto porque es esto no dejan que sean libres me siento libre siendo una trabajadora sexual en mi cuerpo mando yo en mi cuerpo decido yo no queremos que las compañeras se crean víctimas si ustedes se creen víctimas aquellas que no se reconocen como trabajadoras sexuales como trabajadoras sexuales o que no se reconocen como prostitutas respetando la opinión de cada una de nosotras eso da paso compañeras a que las ONGs sigan utilizándolas sigan haciendo de ustedes la mano de obra barata la mano de obra puesta en los proyectos mundiales para beneficio de ellos y de ellas a aquellas aquellas que no saben lo que es estar paradas en una calle a sol y sereno esperando que el de la fuerza pública venga a extorsionarla a que el de la fuerza pública le pida servicios sexuales por no portar el dichoso código de policía a que el ente gubernamental si llega al establecimiento y le gustó la compañera servicios sexuales gratuitos la botella de trago por parte del dueño del establecimiento porque el dueño del establecimiento le interesa más conservar al cliente que tenernos a nosotras el decir es mujeres llegan todos los días mujeres me sobran como si ellas no hubiesen ejercido trabajo sexual el 100% de las mujeres que son dueñas de los establecimientos donde se ejerce trabajo sexual a nivel país Colombia y Latinoamérica y el Caribe han ejercido el trabajo sexual primero hoy en día son las jefas hoy en día son las matronas hoy en día son las peores buitres explotadoras que tenemos nosotras las mujeres trabajadoras sexuales que formamos parte de la asociación de mujeres buscando libertad y esta palabra libertad es libertad a nuestros derechos queremos la igualdad de derechos que nosotros el ejercer trabajo sexual no nos hace diferente queremos que el gobierno en sus planes de trabajo estemos presente nosotras las personas que ejercemos trabajo sexual no que construyan para nosotras no dejarnos las migajas a nosotras los compañeros que ejercen trabajo sexual y las mujeres que ejercemos trabajo sexual nos unimos ante la OEA para presentar este documento que se hable del reconocimiento del trabajo sexual en Latinoamérica y el Caribe el LGBTI y la red latinoamericana y del Caribe la red trans de Latinoamérica también nos hemos unido porque nuestra lucha es el reconocimiento no más estigma no más discriminación no más buitres hablando por nosotras no más buitres devengando los honorarios que debemos de vengar nosotros las trabajadoras sexuales sin dejar de ejercer nuestro trabajo para yo dejar de ejercer el trabajo sexual no necesito que me empleen 6 meses en ganarme un mínimo que no me alcanza muchas veces ni para pagar el arriendo donde vivo ese no es significarme el trabajo es digno indigno es aquella que me está utilizando para sacar provecho de mi presencia y decir te estoy nombrando te estoy significando nosotras merecemos respeto nosotras exigimos la legalidad hablamos de trabajo mi cuerpo presta un servicio recibe una remuneración exigimos al gobierno y hablamos de trabajo es eso una salud integral una seguridad social porque la obra barata en que nos han convertido y las compañeras que se dejan manipular se dejan utilizar según ellas o ellos por el buen camino creo que el fango donde nos están llevando de ahí no van a salir soy trabajadora sexual mi nombre soy costeña muy orgullosa de ser colombiana y de identificarme con mi profesión yo decido lo que puedo hacer con mis honorarios como trabajadora sexual es un dinero que recibo por la prestación de un servicio así como el embolador el que va de las calles recibe su honorario así recibimos nosotros nuestros honorarios cuando prestamos este servicio el proyecto de ley hoy en día cuando la senadora antes de fallecer Silma Jiménez cuando fue presentado el 22 de mayo un proyecto que nosotras las mujeres y hombres que hacemos trabajo sexual no teníamos conocimiento nos estábamos enterando era por las páginas de internet para construir un proyecto se necesita construirlo desde nosotras para nosotras no construirlo con opiniones de la iglesia no construirlo con opiniones conservadoras en pleno siglo XXI y da tristeza ver personas de nuestro mismo sexo diciendo no me siento guay porque ahí estaba esa puta resulta que nuestra vagina y nuestro cuerpo está más sano que el de la vecina que no se considera trabajadora sexual pero si es trabajadora sexual cocina lava plancha hace la suerte en la casa y el maridito le paga ¿de qué manera? paga el arriendo paga los servicios le da para su ropita la saca el día de las brujas porque no necesita comprarle disfraces entonces esa no es trabajadora sexual le presta los servicios al marido y le presta los servicios al lechero al panadero al carnicero y no cobran nosotras si cobramos porque mi cuerpo mando yo mi cuerpo decido yo nosotras desde nuestra organización prestamos algunos servicios todos son gratuitos nosotras no explotamos a nuestras compañeras tenemos asesoría legal tenemos una oficina en Teusaquillo en la calle 28A 1555 en el volantico que les fui entregando ahí aparece nuestra dirección tenemos capacitaciones virtuales porque saben que quieren las ONGs esos buitres que han vivido a costillas nuestras y esos entes gubernamentales no quieren que nosotras empoderemos a nuestras compañeras en derechos laborales para seguir recopilando porque los entes gubernamentales como la fuerza pública también le untan la mano los dueños de los establecimientos la mafia que existe en nuestro país y en muchos más todos se tapan con la misma cobija es una corriente peligrosa pero si no la destapamos sabemos que estamos en un país donde a nosotros y a nosotras los líderes que hablamos con la verdad y destapamos las ollas podridas nos cuesta la vida y es el mismo Estado y el mismo gobierno que nos manda a desaparecer entonces le echan la culpa a la guerrilla le echan la culpa a los grupos armados ilegales pero lo que no saben es que nosotras si sabemos quienes son los asesinos y asesinas de nuestras compañeras y compañeros que hacemos trabajos sexuales y decidimos dar la cara hablar con la verdad y mostrar nuestras necesidades y problemáticas del 100% de nuestra población analicen la situación quienes son los que viven bien y quienes de grande rango piden su pensión y lo que hacen es colocar el puteadero el prostíbulo el nightclub el establecimiento más grande aquí lo vivimos en Bogotá con el establecimiento la piscina hay partes donde no nos dejan entrar hay establecimientos con compañeras que son explotadas sexualmente y este es tráfico de mujeres vienen de otros departamentos están pagando comisiones a los otros departamentos a niñas de 18 máximo 22 años hay establecimientos donde está la explotación sexual infantil el consumo de sustancias psicoactivas es preocupante cuando la policía y el general Sánchez muestra el maquillaje que no se llama maquillaje sino concreto de lo supuesto perfecto que hay a nivel distrital y nacional lo que muestra integración social las pobres putas las pobres prostitutas se acabó la mesa de prostitución porque siempre siempre hemos hablado nuestra organización si ustedes hablan de prostitución nosotros hablamos de trabajo sexual respeto lo tuyo respeta lo mío aunque trabajemos con las uñas y ellas manejen los presupuestos que no sabemos a dónde van a desembocar o cada mes o cada seis meses cambio de auto me compro un apartamento cada año y nosotros las trabajadoras sexuales siendo mano de obra de estos buitres no logramos un albergue no logramos una casa en comodato para que nuestras compañeras trabajadoras y trabajadores sexuales mayores de 50 años puedan vivir tener su techo y una comida porque tenemos compañeras y compañeros que viven solos y solas en este país aquellos que dicen trabajar para nosotras y nosotros lo que deseemos trabajo sexual ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde están las personas que ejercemos trabajo sexual en los planes de gobierno que dicen construir para nuestra población? ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde están los recursos? Las ONG los entes gubernamentales en su papelito protagónico de querer hacer ver que nosotras la población que ejerce trabajo sexual somos personas discapacitadas yo siempre he dicho Dios me la puso en el medio para mi remedio nosotras no somos discapacitadas discapacitadas están las personas que creen que no somos sujetos de derechos por ejercer este trabajo quitarles esa ideología la ideología que ellos utilizan para manipular los presupuestos que hay para las poblaciones en situación de vulnerabilidad estamos viendo como llegan recursos mundiales y los buitres parece que permanecen en el dorado para no dejarlos llegar donde tienen que llegar nosotras nosotras no estamos para la máquina de coser nosotras no estamos para tejer bolsitos nosotras no estamos para que nos den el mercadito Dios me la puse en el medio para mi remedio me puedo comprar mi mercado de doscientos y trescientos mil pesos me puedo comprar una mochila de doscientos trescientos mil pesos me puedo comprar en vez de una máquina de coser contratar mi propia modista con los honorarios que recibo de mi trabajo sexual queremos que se reglamente ¿por qué? la fuerza pública para más claridad la policía nacional devenga cuotas así como exigen por los secuestrados los dueños de establecimientos reciben las dichosas multas a los que no saben hay establecimientos con diferentes estratos hay un estrato y se pueden imaginar después de esta mano de buitres que en vez de estar construyendo albergues para nuestra población para el habitante de calle para aquellos jóvenes niñas y niños adolescentes en consumo de sustancia psicoactiva estos buitres cada día se llenan más con los impuestos porque el trabajo sexual es el ente que más dinero deja más renta deja en el país en la paga de impuestos un estrato de una compañera pueden imaginarse de 70 años el dueño de la residencia le cobra mil a dos mil a ella le ofrecen tres mil y cuatro mil no es digna de lástima ella exige su precio ella lo puede negociar si yo como trabajadora sexual con 70 años prefiero que el cliente me dé cuatro mil y cinco mil y que me queden tres mil y si me hago cinco ratos son quince mil prefiero llevármelos y no tengo compromisos ni tengo que estarle dando al ente gubernamental a quien utilice o a la ONG como mano de obra barata para que ellos vivan bien una botella de trago en ciertos establecimientos para los que dicen ni las que dicen ser nunca voy son las que más pecan no conozco uy abren los ojos cuando nos reconocemos como trabajadoras sexuales parece que les vamos a enchar cosas y resulta que antes de que yo iniciara como trabajadora sexual ya la vecina traía el de diplomas una botella de trago vale en un establecimiento como hablamos así en nuestro lenguaje mediocre 80 mil pesos o sea la media cuesta 40 45 cuánto se quema el hígado nosotras cuánto creen que nos pueden dar por esa caneca que hacemos dos mil y tres mil pesos el dueño del establecimiento le fascina que nos emborrachemos porque nos embolazan hasta las fichas tras de eso pagamos habitación y ahora como nos ven como el virus andante de infección ahora hay una repartidera de condones que parece el tinto de cada día ese es un dichoso proyecto que hay aquí en el país se está ejecutando de la novena ronda hay que hablar de todo un poquito para que se entere la malversación de fondo y como el agua no corre por donde debe correr este proyecto es para habitantes de calle trabajadoras y trabajadoras sexuales LGBTI privados de libertad y jóvenes jóvenes niñas y niños en consumo de sustancia psicoactiva es preocupante porque han cogido el proyecto y reparten de 18 a 20 condones y a la misma persona le dan hasta 3 y 4 veces en el día y la población que debemos beneficiarnos las que somos y somos protagonistas del proyecto seguimos en las mismas es preocupante que el país esté en posición mundial como un país sin pobreza como un país que desayuna tiene su media 9 almuerza 11 y su cena y resulta que la pobreza la estamos viviendo cada día más aquí los buitres se están llenando más con los recursos que le están dando a nuestras poblaciones y según ellos la máquina de concreto que llevan en los informes que presentan ya las poblaciones estamos con casa, carro y beca ese es el papel que juega la burocracia del país a nivel internacional es preocupante cuando la militancia se lleva y cuando se es militante se comparte con los ideales que nos apoyan nuestra lucha no queremos que vengan a hablar por nosotras nuestra organización de mujeres buscando libertad asnobuli trabajadoras sensuales es de nosotras para nosotras las compañeras todos los días es recomendable realizar un análisis de conciencia y mirarnos en el espejo en mi cuerpo ¿por qué tengo que decir lo que ella quiere que yo diga? ¿por qué tengo que dejarme utilizar para complementar el pedazo de mapa de víctimas? es tanto lo que trabaja integración social en el programa de adultez que no logramos que algunas compañeras obtengan el beneficio del adulto mayor ese pequeño incentivo queremos que la oficina de la mujer también suelte lo que es de nosotras y de los compañeros que es el tramo sexual que el gobierno suelte lo que nos corresponde concluido muchas gracias 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 digamos que hay preguntas para la gente de la gente las que yo te voy a hacer vamos a tener un espacio de encuentro con nuestros mismos cuerpos o el que nosotros mismos la idea de una recomendación que seamos los más activos tenemos la libre capacidad de expresión es un momento de prácticamente de reflexiones que nosotros mismos y le damos paso a Patricia Huertas docente de la universidad de la parte de artes ella es magíster en educación y se convirtió en la organización escolar y en la parte de la organización de la y nos acompaña también Andrés y nos acompaña también Alfredo Olmos uno de los estudiantes de la universidad de la y va a hacer una pequeña intervención de sensibilización donde donde el pretexto será el cuerpo para mirar cómo nos reconocemos qué aprendimos hoy qué nos queda qué podemos cambiar qué podemos aportar y y podría cuidar de la organización entonces me paso a la Patricia para ver los otros en su parte de la Muy buenas tardes pues la verdad el trabajo que tenemos desarrollando nosotros en la es alrededor de un cuerpo un cuerpo como ustedes lo han dicho hoy todo el día lleno de derechos sin embargo nosotros sabemos que el tiempo para asesarnos para hacer ese cuerpo es muy limitado entonces nosotros aprovechamos cualquier espacio que nos brinden para permitirnos ese diálogo con nuestro cuerpo la verdad nosotros no vamos a hablar mucho sino vamos a trabajar con ustedes hablar con ustedes pero sobre todo con ustedes habiendo con ustedes entonces vamos a arrancar los compañeros Alfredo vamos a arrancar con la primera parte muy buenas saludos a todos y todas gracias por permitirnos estar acá por permitirnos compartir con más de 50 territorios más de 50 cuerpos el día de hoy más de 50 posiciones que estemos en un mismo espacio que estemos en un mismo sitio somos distintos somos diversos y es lo que hoy vamos a intentar trabajar y es llegar a entendernos llegar a entendernos y llegar a darnos cuenta que cada individuo hace parte de un colectivo pero que así como somos parte de un colectivo somos parte de una individualidad y es reconocer el primer territorio de derecho el primer territorio al cual se debe trabajar y este es nuestro propio cuerpo es entender que cada uno dentro de nuestra diversidad tiene unos parámetros en los cuales se mueve pero quien coloca los parámetros algo como reseña a la compañera que acaba de pasar y es el hecho de empoderar en mi cuerpo empoderado en mi cuerpo como primer territorio de vida mi cuerpo como este territorio sagrado el cual no debe debe tener un límite que yo mismo coloco un límite donde los demás no deben entrar a trabajar no se deben lucrar de mi propio territorio entonces hoy hablábamos exactamente de este trabajo con mi compañera y es el hecho de poder hacer entender quienes somos como somos cuando nos vulneramos nosotros mismos porque estamos trabajando sobre y vivimos en un mundo que nos vulnera en un mundo que así como muchas veces nos aprendimos antes de el rol por tanto es que somos vulnera todo el tiempo entonces por eso lo hablo más en un mundo entonces lo vamos con la luna y así primero vamos a dejar un plato vamos a pagar el gusto de un carro y nos vamos a un lado y nos vamos a una cocina y nos vamos a dar mucho el lugar y nos vamos a tomar las minas y nos vamos a pasar y nos vamos a dejar a un lado y nos vamos a dar todo eso por 20 minutos o la muerte y nos vamos a dar mucho en un plato ¿esto? vamos a a separarnos de eso que nos limita ¿no? de alguna forma la tecnología también nos limita ¿no? ustedes se van a hacer para el mundo y a la gente no lo escucha vamos a ir más arriba más arriba a liberar todo eso que tenemos el día de hoy porque aprendimos muchas cosas ¿no? que vamos a bajar vamos a relajar hombros vamos a hacer un más suave aprovechemos que estamos hoy acá encontrémonos que no sea simplemente un espacio académico que no sea un espacio de aprender sino un espacio de encontrarme con el otro y encontrarme conmigo mismo vamos a sentar pero esa vez no vamos a estar escuchando vamos a relajar en esa silla volvemos siéntame correctamente hoy terapia ocupacional me va a matar pero fíjense como esté cómodo usted mismo se me quedan dormidos vamos a agarrar los ojos como es mi cintura como es mi sexo como es mi cintura que estoy tratando que estoy tratando de llegar a esa imagen perfecta o simplemente soy yo como es mi territorio de derechos como son mis senos como son mis brazos como es mi pecho como es ese cuello ese rostro ese rostro que nos invade ese rostro que cuando estamos tristes está ahí cuando estamos felices está ahí como son los ojos que enamoran los ojos que hablan como es la mirada como son mis orejas como es la parte trasera de mi cuello como es la punta de mi pelo de mi cabello como es mi cabello de mi espalda cada cuanto nos demos la espalda nos imaginamos la espalda ese ser perfecto ese ser perfecto para cada uno ese ser que merece estar reconocido que tiene derechos cada uno es un mundo cada parte de su cuerpo es importante el cuerpo es una máquina pero no una máquina para trabajar el cuerpo es una máquina para amar para crear para innovar desde el dedo más pequeño hasta el cabello que cae en la mañana recordándonos que pasa el tiempo esa parte esa parte de su territorio que nunca visita esa parte que exige que exige derecho la parte que poco a poco se va construyendo y que siempre ha estado ahí reconocernos a nosotros mismos es reconocer las capacidades que tenemos no lo que ven los demás lo que nosotros mismos vemos consientan esas partes consientan internamente su cuerpo no todos los derechos son exigibles al otro también hay derechos que nosotros mismos nos estamos negando vamos poco a poco abrimos ojos a dejar esta parte ahí agradecerlo por estar vamos abriendo los ojos vamos a dar cuenta que aquí hay cantidad de cuerpos cantidad de personas que hay mundos alrededor que si nos entendemos nosotros mismos desde lo que somos desde lo que queremos ser podemos exigir la lucha no podemos seguir pensando que el otro es el que tiene que dar y ver por nuestros derechos somos nosotros mismos es el empoderar es el pararme en mi mismo en mi condición de vida y no para de alguna forma decir ay pobrecito yo no es para decir que grandioso soy porque es mi territorio es mi cuerpo son mis derechos algo que aprendí el día de hoy solo con escuchar al otro no soy activista soy militante bueno ahora en estas hojitas de colores que vamos a pasar cada uno va a cada uno y cada una va a tomar una y le va a escribir brevemente un mensaje a una parte de su cuerpo que le quiera agradecer o que le quiera decir oye yo te tengo de su cuidado que le quiera decir algo que me nazca en este momento cuando rotan todas de adelante miramos una me reconoce 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 ¿El cuerpo como territorio? El cuerpo como territorio es la base de todo Estamos día a día y estamos acompañando paso a paso Es un cuerpo que exige hacia adentro Entonces su compañera nos va a presentar un amigo Que va a ser el que nos va a acompañar el día a día Este es un cuerpo que intenta representar todos los cuerpos Por eso es de muchos colores y en el espacio Porque finalmente todos estamos en un espacio Y ocupamos un tiempo en un espacio Es además alguien que está diciendo Aquí estoy yo Porque todos tenemos que pensar aquí Aquí estoy yo Por todos nuestros derechos Por todo lo que tenemos que poder Creo que hoy ya nos hablamos claro Que eso es muy necesario Y nuestro cuerpo también nos dice Ojo aquí estoy yo y él también es hijo Y es importante que lo tengamos a escuchar Porque el cuerpo siempre nos habla El cuerpo siempre nos dice Cuando no le ponemos mucho cuidado Nos da dolores, nos da enfermedades Bueno, nos lleva al estreno Porque nosotros lo descuidamos y no lo descuidamos Entonces aquí está un cuerpo que intenta representar La gran diversidad de los cuerpos de todos Pero también de lo que somos todos Porque nosotros no contamos un cuerpo Somos ustedes ¿Vale? Entonces ahora Los que quieran Pueden compartirnos Esa parte del cuerpo Que les parece importante Y pegar juntos Si pueden ser el que Con su interés o por ahí ya lo más Es la parte del cuerpo ¿Vale? 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 Es muy importante Creo que el cuerpo es una herramienta principal Dentro de una sociedad ¿A qué me refiero? El papel aguanta mucho De lo que hablaba la compañera ¿Sí? Estoy muy encantado Porque, verdad Frente a las políticas públicas Frente a todo el desarrollo de presupuestos Frente a la institución El papel aguanta demasiado Pero el cuerpo siempre es verdad ¿Tu nombre? Mi nombre es Rocío Pérez ¿Qué es Rocío Pérez? Pues yo escogí mis manos ¿Mi manos por qué? Porque pues Muchas personas me han dicho Que tengo manos de cocinera Sí Tuve manos de cocinera Para poder Ceder mis manos ahora Al ejercicio de personas Entonces cuando llegas Tuve que ser cocinera Ahora las cuido Tengo con que cuidarlas Me he hecho cremita Entonces quiero mucho mis manos Por eso Porque con ellas Puedo servirle a las personas Y puedo acariciar Puedo dar amor Puedo Un montón de personas Entonces Mis manos Por eso Bueno Ahí sí como dijo Fidelia Que agradezco lo que tengo en el medio Porque fue el remedio Pero no en la parte No, en el útero Que está en el medio De mi cuerpo Que ese remedio Que me dio No es para ser madre, para dar vida, para sentir una curiosa de vida, como mujer, como madre, entonces para mí eso es lo que tengo en el medio. ¿Qué heading? Bueno, entre los padres, sí, quizás son un poco graciosos. Queridos y odiados, ven. Pelos de brazos, piernas, barba, cara y bigote. Aunque los he interesado querer, cada día está aquí nomás que me sorprende y me agobio. Lamento sustimirlos cada vez que crecen y están en su máximo traidor. Y cuando están más ruedos y negros, más feos a la orilla, pero más cómodos tratando, a la pie, a la orilla. Quiero reconciliarme con ustedes porque soy parte de mi cuerpo y de muchos otros. Pero las imposiciones estéticas me lo envíen. Por lo pronto, continuaremos hilándonos. Mientras continúe la lucha de reconciliación. O mientras tengo dinero para eliminarlos de todos. Los bien, los, los bien. Yo estoy impuesto a mi cuerpo, pero a mí la planta porque es la que me da para poder cargar y me la ganó sin cazar, cazar, hasta la tabla. Pero es que, bueno, al cuerpo también hay que pedirle salud. Querido cuerpo, hoy tengo la oportunidad de respirar, comer, bailar, bueno, hacer muchas cosas que tan bien son sabrosas que hacen a ti. Pero, quiero pedirle disculpas. Yo invito a perdón por mis excesos en la comida que se llevaron de la talla M de mamacita a talla L. Yo invito a perdón por mis mamacitos que se llevaron a su fin, pero no a su baby. Y por no decirle todos los días, ¿cuándo te amo? Amada de la casa, gracias por regalarme la señora. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo, pues, me escogí una parte de mi perjuicio, yo, pues, me he hecho muy las manos, porque las manos sirven para superar el mundo, los oídos sirven para estudiar, y es de voz que me encantan y que desecantan también. Y, pues, con las manos, yo te leo, me sirve para movilizar, yo te leo, me sirve para escribir. Qué chévere, es, muchas veces, muchas veces nos tenemos aquí, nuestra cara está acorde a estar, pero el acto muchas veces indica y nos hace ver más gracias que las que los otros nos pueden mostrar, pero es un hijo, 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 es un hijo. No, sin miedo, sin miedo. Buenas tardes, mi nombre es Martín López, yo escogí también dos partes de mi perjuicio, que ya vamos a acompañar, yo lo había dicho porque se llamaba el productor, yo lo escogí porque es el segundo, tengo tres hijos, y gracias a ellos por el que nos han sido después, desde el nueve meses y sentidos, a cada uno de forma diferente. también escogí mil senos porque los senos, gracias a ellos fuimos alimentados y fuimos alimentados por ellos y muchas mujeres no perdió sus senos porque no, o porque no superó o porque por una u otra cosa se les presentó en el perro entonces también por ellos las escogí ¡Bravo! ¡Bravo! Este es el indicio de muestra que muy pocas veces nos sentenemos a pensar de verdad en esas manos, en esos senos y agradecerle a todos en mi caso yo como mi cuerpo comparto mi cuerpo y amo mi cuerpo completo porque es mi herramienta porque soy actor porque es el que me ha llevado a empoderarme a luchar por toda una población que jefe porque en él está la voz el pensamiento y el corazón para hacerlo entonces la importancia cuando entendí mi primer territorio que fue mi cuerpo me di cuenta de que había muchas cosas desde donde luchar y que no me agitaba sino mi gana mi garra y lo que era y lo que mi mamá había hecho de mí para darme a entender y darme a escuchar entonces por eso creemos en mi cuerpo como territorio de derechos ahora vamos a hacer este siguiente ejercicio ya nosotros hablamos de lo que nos gusta de nosotros estamos al lado de alguna persona que está al lado de ahí puede ser nuestra amiga o puede no podemos hablar de la gente le vamos a contar cuál es la parte de nuestro cuerpo que más nos gusta y ella nos va a contar así si nos acaba con esa parte le parece bonita de nuestro cuerpo yo le cuento qué parte y la otra persona me cuenta y luego 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 pasamos por aquí encima el otro y muchas veces nos damos cuenta de que el otro reconoce cosas de nosotros y a veces decimos llevamos mucho tiempo sin hablar y queremos hablar mucho y que estoy de verdad de estar sentado y callado bueno vamos cerrando ahí con el compañero la compañera las compañeras no eso es lo más previsto compañera no empoderar el corazón empoderar el tiempo y en este momento van a recibir ustedes una bomba y la van a tener ahí en la mano hay un chocolate no se pueden comer el chocolate no se cojan el chocolate todavía bueno bueno vamos a escuchar quiero van a parar van a parar los niños los niños del colegio vamos cerrando la conversación con el compañero por favor queremos escuchar a alguien o sea que encontramos en el otro es fácil hablar de nuestro cuerpo no porque creen que no es fácil hablar de nuestro propio cuerpo no porque nosotros siempre estamos concentrados por ejemplo a apuntar las cosas que no nos usan y que nos digan si la mayoría no me caen no me caen no me caen nadie se entiendo y la autoestima que cada persona va pues afectar o va a 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 y con los niños y en general, y es que nosotros no nos aceptamos, como decían las compañeras anteriores, la sociedad está diseñada para que no nos aceptemos, para que no nos quedamos, para que nos desvaloremos, y especialmente nos ponen unos estereotipos porque son bien alcanzados, y eso nos hace felices todo el tiempo, toda la vida, pues la invitación es a que, a los ojos de las personas cercanas, ¿no es cierto?, a los ojos de nosotros mismos, aprendamos, aceptarnos, a querernos, ¿cómo somos?, pues si tenemos el gordito, lo tenemos, no importa, así somos, ¿cierto?, si somos gallinos, pues somos adultos, si tenemos, al contrario, si tenemos un gallo, presiono, impico tenerlo, impico cuidarlo, impico mantenerlo, si tenemos como decir que no nos gusta, pues entonces, pues así vemos, que podemos hacer, y si no también aceptémonos así, ¿no es cierto?, si no tenemos cabello, pues también se importa, eso también es parte de la libertad, ¿cierto?, pero no quiere decir que seamos ni menos dignos, ni menos dignos, ni menos humanos, ni más humanos, ni menos derechos, ni menos derechos, lo que acabamos de tocar, que es muy importante, cuando hablamos de nuestro cuerpo como territorio, hay algo muy, muy chistoso, dentro de la construcción que yo he encontrado, dentro de mi propio territorio, cosas que a mi no me gustan, es lo que les gusta a los otros entonces yo... perdón, que por mucho tiempo di mis ojos porque eran muy grandes porque venía de una construcción social donde toda mi familia me lo recalcaba entonces, ah, tiene más ojos que un sapo en tomatera tiene más ojos con una piña mal pelada y luego... pero eso me creó y dejé que los demás y pague era mi territorio cuando yo aprendo cuando yo aprendo que, pues así soy estoy bajito tengo unos ojos grandes ya mira, ya el cabello ha dejado de crecer ah, yo tengo ojos al pote eso es una palabra de mi abuela acabas de recordarnos mi pantatron pero cierra si viene siendo como si encuentro con el otro cuando ven las elecciones y me venden esa idea del hombre perfecto acuerpado y la mujer sesenta, noventa, sesenta uno dice... tengo que llegar allá estoy... estoy permitiendo que invadan mi territorio estoy permitiendo que me digan como debo ser no como soy estoy permitiendo a ser infeliz ¿por qué? porque tengo una mesa que no es la mía no la que me vendieron en el televisor la que me vendió la crema estoy permitiendo botar cantidad de plata porque hay un poco de cosas que uno muy alto adentro sabe que no funcionan entonces esas son las cosas cuando yo decido cuidar mi cuerpo lo cuido porque porque quiero, porque me nace no porque quiero aparentar cuando mi territorio es puro cuando encuentro me encuentro conmigo mismo mi cuerpo es perfecto niña sencilla soy alta, delgada, mona eh... no pero desde que me siento bien conmigo mismo los demás van a estar felices contigo mismo pues entonces a todos y a todas las seres me entrego una bomba y un chocolate si? todos, todos, si todas quieren, todos quieren si? la bomba solo la bomba que tiene por arriba y el chocolate pues entonces ahora con la bomba vamos a hacer listo? bueno Sergio ahí adentro en sus manos, perdón una bomba y dentro de ustedes tienen muchas cosas muchos recuerdos territorio que vamos a liberar entonces cada vez que yo diga algo vamos a soplar esa bomba y la vamos a ir inflando vamos a botar a botar dentro de la bomba entonces vamos a botar lo que nos vulnera lo que odiamos que nos vulnere vamos a dejar dentro de esa bomba la crítica la crítica a mi mismo la crítica de los otros a mi cuando no hago valer mis derechos cuando el otro decide por mi no una bomba una bomba no ¿cuando nos irrespetamos y nos irrespetan? a ver con la otra que ustedes digan ustedes que más mantengo en esa bomba? ¿cuando nos escigmatizan? cuando nos escuchen cuando nos escuchen Cuando nos escuchan, cuando nos comprendemos, nos comprendemos. Toda la violencia, todos los tipos de violencia, tanto internos como externos, los vamos a meter en esa bomba. Cuando no descansamos, por Dios. A su atención, a su atención. Primero que le fueron. Bueno, ahora, los que quieran, le van a hacer un nudito. Y le vamos a escribir suavecito, porque está muy clara. Una palabra con la que vamos a transformar todo lo que queda aquí. Pero no lo que va a ser el escasmo. Yo. Yo que puedo hacer para que tengo que que vaya a ir a casa. Amarme más con un ser difícil. Una palabra con la que podamos. Una palabra con todo lo que tenemos dentro de la bomba. Tengo ahí todos los temores de que los encierran. Para mí el amo. Si me amo, me hago respetar. Si me amo, me hago escuchar. Si me amo, me dejo. Solamente me dejo descansar y unir. ¿Algo que nos vayamos? Se pueden escribir varias palabras también. No solamente una, se pueden escribir varias palabras. Es un beso que les queremos regalar la día de hoy. Descansar y compañería. A ver, vea su cuerpo. Su cuerpo tiene límites también. Es un hermano que tiene corazón, de hígado, de la cual la descansa acumulada. Estrés, preocupación. ¿Listo? Entonces, ahora, los que quieran, lo que quieran, van a reventar y van a sacar lejos del mundo. ¡Varean! ¡Hasta menos bien! ¡Hasta menos bien! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.